Lo que van a cambiar son las condiciones del tiempo. O sea, el clima, vamos a tardar mucho más años en determinar si cambia o no cambia porque es justamente la estadística de lo que hace el tiempo. Y parecería que sí, o sea, están dadas todas las fichas y toda la situación apunta a que esto que teníamos justamente como un pequeño recuerdo de calorcito, termine y termine bruscamente. O sea, durante mañana, miércoles, se va a producir un cambio muy rotundo de viento hacia el sector sur. Estamos esperando que a partir ya de esta noche, durante la madrugada del miércoles y parte del miércoles, nuestra zona esté envuelta en mal tiempo. O sea, que haya alguna tormenta dando vuelta, puede llegar a haber algún importante acumulado de precipitación. No vamos a descartar cada vez que tengamos tormentas y que haya actividad eléctrica que en alguna zona puede caer el granizo, aunque no sería para nada preocupante. O sea, no están las condiciones para que haya un granizo peligroso. Pero algún recito siempre se puede dar dentro de alguna tormenta eléctrica. ¿Qué decía? Cambia el viento al sector sur, cambia la masa de aire y va a empezar justamente a notarse un marcadísimo descenso de temperatura. Ya durante el miércoles mismo vamos a notar que vamos a arrancar justamente con una máxima elevada porque podemos estar alrededor de los 17, 18 grados. Pero a la noche va a cambiar la situación y vamos a estar cerca de los 9, 10 grados ya a la noche. Durante toda la noche del miércoles va a seguir bajando la temperatura. Vamos a un jueves muy frío, a un viernes más frío y el sábado va a ser el día más frío de este periodo. Probablemente tengamos heladas generalizadas justamente el sábado y con algunas heladas agronómicas ya a partir del mismo jueves. Entonces, la diferencia, nosotros hablamos de heladas agronómicas y heladas meteorológicas. La helada meteorológica es la peor de todas porque se da justamente el 0 grado, el punto de congelación, se alcanza en lo que se conoce como el abrigo meteorológico. O sea, un sitio en donde se toma la temperatura a un metro y medio sobre el suelo. Entre ese metro y medio y el suelo se han registrado diferencias de temperaturas de 7 grados. O sea, que nosotros podríamos tener perfectamente 0 grado en el abrigo meteorológico, 7 grados bajo 0 en el suelo. Por eso es que normalmente se nos congelan los pies, o sea, cuando hace frío, porque todo el aire frío tiende justamente a acumularse en la parte más baja. Esa es la diferencia. En el área agronómica, el 0 se alcanza sobre el suelo. Entonces, podríamos tener justamente que tenemos 0 grado en el suelo y 7 grados en el abrigo meteorológico. O sea, esa es la diferencia. Por eso vamos a empezar a esperar. Primeramente, heladas agronómicas ya desde el mismo jueves y heladas generalizadas para el fin de semana, principalmente el sábado. Y ahí empieza a mantenerse el frío. O sea, puede haber algún recupero, o sea, salir de las bajas temperaturas, pero el frío queda ya instalado. Podríamos llegar a tener alguna situación otra vez con algún calorcito, porque tenemos una situación que es así, es climática, que tiene que ver con el famoso veranito de San Juan, que se da por allá cerca del 24 de junio, normalmente, que es cuando es la festividad de San Juan. Entonces, como se da en esa proximidad, se la conoce justamente como el veranito de San Juan, que muchas veces es, digamos así, una situación previa a, nuevamente, condiciones de ambiente muy, muy frío. Es destacable lo que va a suceder este año. Nosotros vamos a empezar a ver muchas nevadas en las zonas de las sierras hasta bajas. O sea, estamos hablando de sierras que están entre los 1.000 y 1.500 metros. Ya es muy probable, justamente, que desde el jueves empecemos a notar ya, o a tener información, de que está nevando en las sierras de Córdoba. Y este invierno va a tener esa característica. O sea, muchas nevadas, y muchas nevadas justamente en zonas serranas. Y en las zonas de montaña, los que practican esquí, este año estarían de parabienes, porque realmente vienen juntamente el anticipo que estamos teniendo de este invierno, con nevadas muy importantes para las zonas turísticas. Y el invierno en nuestra región viene para ser un invierno normal, que tendría que ser un invierno frío. Justamente veníamos de un tiempo de seca importante, y muy prolongado, que puso en jaque, por hoy, la producción agropecuaria. Y luego, una semana de lluvias, una semana larga, con muchísimas lluvias. No, desde ya que son situaciones normales, que uno no las quisiera sufrir, digamos, es otra cuestión. Pero son situaciones normales. Y más cuando estamos en la época que nosotros conocemos como estaciones bisagras. O sea, tanto el otoño como la primavera, siempre hay que tomarlas como situaciones en las cuales el ambiente meteorológico puede llegar a cambiar, pero de un momento para otro. O sea, por ejemplo, cuando estamos yendo por el otoño hacia la estación fría, normalmente podemos tener situaciones en las que retorna el calorcito, como esto que hemos pasado, y de golpe, sumergirnos de vuelta en el frío. Y así pasa con la primavera. O sea, situaciones que por ahí justamente empiezan a llevarnos, digamos, a un ambiente cálido y otra vez de golpe al frío. O sea, esas situaciones, estamos justamente hablando de que son situaciones bisagras, por el tipo de tiempo que se desarrolla en las dos estaciones. Y no pasan lo mismo en los extremos. O sea, tanto en el verano como en el invierno. O sea, lo que uno normalmente tiende a esperar es que en una haga el frío que tiene que hacer y en otra justamente haga el calor que tiene que hacer. En esos estadios del tiempo bisagra, o sea, tanto en el otoño como en la primavera, estas situaciones son normales. O sea, y son mucho más habituales de la que por ahí uno espera. Lo que sí hemos hecho, y fundamentalmente con el cambio de paradigma en las siembras, es por ahí aumentar justamente la intensidad de los mismos. Nuestra región perfectamente podría soportar todo lo que tiene que soportar en cuanto a lluvias o a sequías, porque no estamos en territorios, digamos así, extremos. No estamos ni al borde de un desierto, ni estamos en zonas montañosas, ni nada por el estilo. Pero le hemos justamente quitado a la naturaleza todo lo que podía hacer para simplificarle el trabajo a la naturaleza. Y se ve exactamente en grandes complicaciones cuando tiene que actuar en beneficio de la vida misma. O sea, nosotros tenemos que recordar que la naturaleza no trabaja para el ser humano. O sea, la naturaleza trabaja para mantener todo el equilibrio en el mundo, en el planeta. Que nosotros podamos aprovechar algunos de esos ciclos, por ejemplo, una buena temporada de lluvias para que tengamos una buena temporada de cultivos, es otra cosa aparte. Y hoy la Tierra está demostrando justamente con los inviernos que tenemos en el hemisferio norte que está tendiendo más a un enfriamiento que a un calentamiento. O sea, eso es notorio. Lo mismo cuando nos presentan, por ejemplo, un deshielo en la Antártida con un gran témpano que se desprende como que es producto del calentamiento. Cuando en realidad es producto de la gran cantidad de hielo que se está formando en la Antártida que por gravedad se desplaza hacia el mar, forma una especie de costra, digamos así, sobre el mar y en determinado se tiene que quebrar. Porque no hay posibilidad de que el, digamos, se sostenga, ¿no es cierto? O sea, tanto hielo sobre el agua. Se quiebra, se forma un témpano, se separa. Ah, es por el calentamiento. No, no es por el calentamiento. Es porque hay muchísimo más hielo. Entonces, nadie tiene que ver por ahí el discurso oficial en el cual te hablaba justamente que es más que nada fomentar el negocio porque es tan claro que cuando ellos plantearon cuando hablo de ellos, hablo de los países poderosos que había que dejar de emitir gases de efecto invernadero a nadie se le ocurrió pensar dónde era que había que dejar de emitir. Entonces lo plantearon ellos. Hay que dejar de emitir dónde hay poca emisión o nula. Y eso es en los países pobres. Este año yo cumplo 40 años profesionalmente con la metodología. Pero yo siempre digo que llevo 58. O sea, los años de vida que yo llevo los llevo mirando qué es lo que hace el cielo, qué es lo que hace la naturaleza, qué es lo que se puede aprender de la naturaleza. Y siempre he tenido el ejemplo de mi viejo, ¿no? O sea, nunca negarle el conocimiento a nadie. Sino que quede abierto a todo que quiera saber un poco más. O sea, hacerle llegar a esa información, que la pueda contrastar, que la pueda usar. Y sobre todas las cosas, usarla en la prevención. O sea, si nosotros prestáramos atención a lo que hace la naturaleza, y podríamos tener hasta anticipo de seis meses de las cosas que van a suceder. El tema está en que normalmente no tenemos el tiempo suficiente para mirar la naturaleza con todo lo que está haciendo. Y ahí es cuando después nos toman desprevenidas las cosas justamente que naturalmente ya se habían avisado. O sea, toda esa información yo trato de volcarla. O sea, en todos los informes, en el grupo que tenemos en el Facebook mismo. O sea, todo aquel que tiene un poquito más de interés. O sea, uno trata de hacerle llegar esa información que la pueda usar. Y sobre todas las cosas que la pueda perfeccionar. O sea, porque la naturaleza sigue dando señales. O sea, por algo, todos los bichos que están viviendo y conviviendo con nosotros sobreviven. Y están afectados por lo mismo que nos afecta a nosotros. O sea, algo ellos tienen que haber aprendido. ¿Por qué nosotros vamos a ser tan arrogantes, o sea, de pretender que han llegado a la evolución que han llegado sin haber aprendido nada? Vamos a tratar de tomar justamente ese aprendizaje para usarlo en beneficio nuestro, pero sin destruirlos a ellos. O sea, esa es un poco de la, digamos así, constante que uno tiene y trata de que sea una prioridad, ¿no? O sea, la naturaleza nos tolera. O sea, nosotros en realidad somos muy intolerables con lo natural. O sea, por ahí vemos un árbol y lo primero que hacemos es hacer un asadito y quemarle el tronco. O sea, en vez de cuidarlo. Vemos un lugar hermoso, vamos, lo usamos. Y en vez de dejarlo como estaba, dejamos toda la mugre ahí. O sea, esas son cosas justamente que tenemos que cambiar. Y eso no se cambia con las grandes cumbres climáticas que hacen gastando plata nada más. Se cambia con el cambio de conciencia. O sea, nosotros tenemos que ser respetuosos, vayamos donde vayamos. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Porque siendo tan poderosa, nos sigue respetando. Hay que aprender que un simple escalofrío de nuestra madre tierra dejaría absolutamente nuestra civilización, pero perdida entre los escombros. Y si eso no nos hace recapacitar de lo que es realmente ser poderoso, o sea, vamos mal. Ese es un poco el mensaje que uno trata de transmitir, ¿no? O sea, admirarse de lo que hace el planeta es el único que tenemos y si nosotros no lo cuidamos no lo va a hacer nadie.